Mínteme Mírame a los ojos y te miro, mírame, no tengas miedo, ven y atrévete Porque siento que eres la mujer con la que siempre soñé No ves que no eres un capricho, no ves Que te invita mi corazón, a que vivas en el cabal Dame, dame lo que me provoca, dame eso que duerme en tu boca Yo no espero, si despierta, muérdame todo Que si no es de nadie mía, me lo tengo, dame lo que a nadie sobra Mi amor, quedémonos a solas, tú y yo a solas, el deseo es tu sabidur En mí me destruye y fluye, yo quiero serlo